muy buenas damas y chavales bienvenidos a Yastronomarines estamos en un nuevo comitre, un nuevo programa de historias retro atari este traigo un juego que es más conocido de quizá de los juegos de atari un juego que se nació en 1972 fue el de los primeros videojuegos de la historia Pong o Telepong que fue un videojuego de la primera generación de videoconsolas publicados por atari creado por Nonan Busner y lanzado el 29 de noviembre de 1972 Pong está basado en el deporte de tenis de mesa o ping pong que es obvio que juego conocido la palabra Pong es una marcaritada por Atari Interestite Interestite Interactive mientras que la palabra genérica Pong es usada para describir el género de videojuegos bate y bola la popularidad de Pong dio lugar a una demanda de infracción de patentes y ganada por parte de los fabricantes de Magnaboth Odyssey que poseía un juego similar el juego en Sino Pong es un juego de deporte de dos dimensiones que simula un tenis de mesa el jugador controla en el juego una paleta moviéndole verticalmente la parte izquierda de la pantalla y puede competir tanto contra un operante controlado por computadora como con otros jugadores humanos que controlan la segunda paleta en la parte opuesta los jugadores pueden usar la paleta para pegarle a la pelota hacia un lado u otro el objetivo consiste en que uno de los jugadores consiga más puntos que el oponente a finalizar el juego estos puntos se obtienen cuando el jugador adversario falla al devolver la pelota la evolución que estoy jugando son el que llegaba a 11 puntos antes es el que gana y ahora vamos a leer la de desarrollo e historia que es lo importante ¿no? aunque existieron con anterioridad otros videojuegos de las dos décadas entereres como OZO ejecutado en una computadora única en el mundo y posterior a este Spice World bajo la PDP-1 de DEATH eran en su mayoría proyectos experimentales PON! está considerado por mucho como el más importante de la primera generación de videojuegos modernos debido a que fue el primero en comercializarse al nivel masivo y no ejecutarse en máquinas únicas bueno, seguimos PON! fue el primer juego desarrollado por Atari Incorporation fundada en junio de 1972 por Non-Laboose y Ted Manning después de producir el juego Computer Space, Bushnet decidió formar una compañía para producir más juegos mediante la concesión de licencias de otras compañías para utilizar su idea su primer contrato fue con Valid Technologies para un juego de conducción poco después de la fundación, Bushnet contrató a Alan Alcor por su experiencia en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación Nolan también había trabajado anteriormente con él en Amped antes de trabajar en Atari, Arco no tenía ninguna experiencia con videojuegos a diferencia de OZO que funcionaba en la ETSAT con mármulas y que ocupaba el piso completo de un edificio la placa de PON se asemeja electrónicamente a la PDP-1 por la utilización de transistores, condensadores, resistencias, etc. pertenece a la segunda generación de computadora y ocupa un espacio de unos cuantos metros cuadrados aunque ya existía el primer microprocesador hecho por Intel en 1970 no fue estudiado aún por su reciente lanzamiento al mercado alto coste, ausencia de documentación y poca capacidad sin embargo estaba en desarrollo su predecesora la consola Atari 2600 con su CPU Monster Energy 6507 que le ingresa al videojuego PON dentro de la categoría de tercera generación de computadoras hasta 1975 en algunos países se comercializaron clones del mismo bajo el nombre de telematch incluso hubo modelos de televisores que lo traían incluido en su propia circuitería perdón el funcionamiento básico es muy simple hay dos rectángulos blancos enfrentados en un tablero negro que se mueven de arriba y abajo y un pequeño cuadrado o bola que rebota sobre esos rectángulos y la borda superior o inferior de la pantalla haciendo un repetitivo sonido ping ping no como se está acusando ahí ahora mismo en resumen intenta hacer una simulación de tenis de mesa aunque en definitiva termine siendo algo sumamente parecido al cada vez que uno de los adversarios que controla uno de los rectángulos enfrentados deja pasar la bola supone que gana un punto posteriormente se crearon muchas variantes ponen 3d nuevas versiones de que no tenía algunas innovaciones aunque el juego básico sigue siendo el mismo ping pam y esta el impacto que tuvo en el desarrollo de la industria de los videojuegos fue muy alto no se lo provocó uno de los primeros enfrentamientos por patente entre marcas comerciales de entretenimiento en donde atari tuvo que indenizar por licenciamiento a magnabove en 70 no 700 mil dólares bueno sino que fue el culpable de crecimiento que tuvo una naciente industria en los salones recreativos los primeros sistemas de entretenimiento caseros y la aparición de nuevas compañías dedicadas a su desarrollo eh pues vamos a ver ya en versiones de POM anotar el copyright porque la circuetería no era reproducible hubo numerosas máquinas que incluían diversas variaciones de tenis o fronton había máquinas que incluían a POM o una variante de este en su colección de juegos la primera consola que contó con este juego en su colección fue la atari 2600 que tenía entre sus títulos el juego POM original en la época de POM surgieron diversos títulos los géneros más difíciles fueron squash para uno o dos jugadores fullbot hockey baloncesto juego de motocicleta tiro blanco para este juego se utilizaba una pistola que venía con la máquina o se ofrecía por separado juego de tanques juego de submarinos carrera de autos la variación de juegos que se puede encontrar para llevar de una máquina a otra generalmente los juegos de submarinos tanques y autos sólo estaban disponibles en versiones que utilizaban cartuchos y aparte de una variante de POM actualmente existe diversas versiones remasterizadas de POM hay versiones flash jugables de este navegador y otras descargables a la mayoría de estos juegos se le han añadido funciones y optimizado su control en el videojuego Mortal Kombat 3 se puede jugar el POM si se gana en el juego con la proliferación de los dispositivos móviles y el sistema operativo Android se han desarrollado múltiples versiones entonces la historia de POM de los programas de GTAI y demás fue un juego que bueno los videojuegos hoy en día quizás existan gracias a esta primera generación de juego no? porque era la primera generación y fue el que más éxito tuvo POM juego más conocido de Atari quien no conoce este juego el control es difícil estoy en play incluso hay un pequeño bug no, no es un bug hay que salir la pelota abajo y y puede ser un rebote infinito que se vea en el gameplay que quieras dejarlo son fallillos del juego en los primeros videojuegos de la historia pues no podemos tampoco no porque nada más que decir nada más que hablar me despido de vosotros de esta historia incluso hubo una consola Atari POM que fue una consola también pasado de inicio el juego de Atari que se creó en 1975 y en la segunda videoconsola y en la segunda videoconsola de la historia la Atari POM la consola que ya venía perinstalado Atari digo el POM y tenía la rodilla que movía fue la segunda consola de la historia entonces la historia de Atari es la historia de los videojuegos no sé decirlo porque nada más que si no es nada más que hablar nos vemos en el siguiente vídeo figure análisis videocritica lo que sea hasta luego ahora y y y Gracias por ver el video.